GAES es una cadena internacional de establecimientos enfocados en tratar problemas auditivos, contando con tecnología de punta y encontrándose en 11.000 centros a nivel mundial, ubicándose en 29 países, de los cuales seis son de Latinoamérica y ahora ya con un local propio en la ciudad de Río Bamba. GAES es una multinacional, tiene 70 años en el mundo, se encuentra en 11.000 puntos a nivel mundial en 26 países. Actualmente aquí en Ecuador estamos con 35 centros auditivos, en Río Bamba nos encontramos con dos centros y este nuevo centro auditivo que estamos aquí en Galería Xopla. Los beneficios son bien amplios, tenemos desde una atención personalizada, donde hacemos todo el proceso de adaptación con el paciente, ayudamos a elegir un dispositivo adecuado para ellos y más que todo para que ellos puedan ocupar el dispositivo y se sientan cómodos. Son actualmente muy discretos, son pequeños. Nosotros lo que hacemos es una evaluación completa, somos médicos los que atendemos, terapistas de lenguaje, fonaudiólogos, en el cual depende el resultado y aconsejamos un dispositivo adecuado para el paciente. La audición es uno de nuestros sentidos más importantes, ya que nos ayuda a comunicarnos y relacionarnos con los demás, por lo cual GAES cuenta con especialistas con alta experiencia para la atención a los pacientes. Hay que recordar que el cuidado auditivo es prácticamente el contacto con el mundo exterior, hay lesiones que pueden afectar la corteza auditiva, en el cual tenemos aislamiento social, depresión, entonces influye mucho en el impacto del estado de vida de las personas. Lo que hacemos nosotros, GAES se caracteriza por eso, por transformar vidas y dar un seguimiento adecuado a los pacientes. Nosotros fomentamos cinco ámbitos importantes, que son los chequeos periódicos, que son completamente gratis aquí en GAES. Por lo general se recomienda una vez al año estar enterados de las nuevas tecnologías. GAES se mantiene a la vanguardia de la nueva tecnología, tenemos dispositivos muy pequeños y discretos. Aparte de eso, se recomiendan las actividades sociales. Las actividades sociales influyen mucho justamente a activar la corteza auditiva. Ya tenemos el hacer caso a las señales, que eso es muy importante, tener estos síntomas y síntomas que ayudan a prevenir una detección temprana. GAES se caracteriza por eso, por detener a temprano la pérdida auditiva y dar un mejor seguimiento. GAES, a través de su trabajo, brinda a la población una mejor salud auditiva, disminuyendo el riesgo de sufrir vértigo o accidentes, así como el riesgo de sufrir demencia y pérdida de la memoria. GAES, garantizando mayor seguridad y confianza entre sus pacientes. Informo para TBS Noticias, Javier Marchand.